Música ¡Gracias! 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 New Year's is here Tell me why it went so fast El tiempo está loco So ya estamos listos Yo ya estoy lista Gabriela que se está bañando pero ya saben los hombres de bonitas se bañan y se cambian y ya están listos Así que ya tengo el chocoflan, ya está el cream corn, y, of course, para unos shots, mami, nomás para eso. No me asusten que yo lo tomo nomás una vez al año, y hoy, eso es. So, we're going to Maggie's, and then vamos a ir a la casa del roommate, because we have a roommate. So, my finger, my nail, if that's that look, no, I don't think so, so, let's do it in a little bit. Dude, it's so freaking cold. Like, I'm still in the car, y también estoy, like, temblando. No más. De el apartamento, al carro, mis pies se congelaron. So, we came to Walmart, porque el señor compró Chrome Royal, y no compró Sprite, and I think he's going to get some Dos Equis. So, he was like, ven conmigo para que me ayudes. I'm like, ah, yo no me voy a bajar del carro. ¿Ya tienes? ¿Estás loco? ¿Luego en la cabeza? No, no. So, I'm right here. And it's... 9.7. And, I'm starving. We're starving, so... Yeah. ¿Quieres para un foto? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hola! 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 ¿Pizza también? ¿Estás serio? ¡Esto es el mejor día de mi vida! ¡Pizza! ¡Qué hermosa! ¡Es una cámara mi amiga! ¡Sí! ¡Un minuto! ¡Uh! ¡See! ¡Uh! ¡Uh! ¡Chuyo! ¡Cuidado! ¡Cay! ¡Conocidad! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.